Bueno, Jack, partido con poca historia, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, no sé lo que te voy a decir. Escusa no la voy a buscar, porque ellos han dominado el mediocampo todo el partido, cuando vas al ataque, tienes más velocidad, más precisión, y nosotros nos costó, estuve pensando que fue el mismo en el partido, el primer partido de la temporada pasada contra la Carita, perdiendo 3-0 después de 20 minutos, no sé cuánto tiempo era, o cuándo más con la de 3-0, pero algo parecido, nosotros corriendo, corriendo, y ellos hagan lo que da la gana. Además que aquel partido, y este, tuvieron la similitud esa, del 0-3, o 3-0, en aquel entonces, en poco tiempo el equipo no se encontraba, con muchos problemas para sacar el balón, en la segunda parte hiciste cambios y funcionó, pero hoy, ni aunque lo cambiaras todo, ¿no? Sí, no, hizo al descanso dos cambios, hemos intentado meter Eva y Nieves pegados a los centrales, porque hemos visto que todas las jugadas, el balón en juego, empieza con los centrales, los laterales se suben arriba y el mediocentro se meten dentro de los dos centrales. Intentamos a parar ese juego, con presión de los centrales, y fue la potera que a partir de esa, Sara, fue ella que a partir de ahí empieza a repartir el juego para ellos, porque los centrales no podían. Eso fue el plan, hemos hablado a descanso y por un cierto tiempo, y en un momento dado, salió bien, claro, pero tenemos que pasar a Georgia a mediocampo, ahí lees a la marca de Nieves, y dejamos tres defensas, pero presionar arriba y dejar la puerta atrás, abierta, y ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, tanto en primer partido, jugando con cuatro defensas, y esperando que aprieten por banda, intentan robar y jugar un poco contraataque, me tiraron tres. En la segunda parte, subimos para arriba, presionarle todo el campo, casi jugando hombre a hombre, y me tiraron tres. Entonces, tú me digas, ¿qué hago? Bueno, esto nada más que acaba de comenzar, todavía queda una liga que además va a ser larga, y bueno, hay que, supongo que ahora más que aprender de la derrota, es quizás a lo mejor un poco reponerse de la derrota, porque sí se le veía a las chicas que estaban moralmente caídas por este resultado abultado, ¿no? Se ve las chicas, yo te digo una cosa, en los años que lleven esto, que son casi 20 años con fútbol femenino, ha aprendido muy, muy rápido, que las chicas, dale todo en campo, y te duele cuando estás en campo, cuando termina el partido, ya se olviden rápido, ya se olviden rápido, y yo creo que nosotros en campo hoy, parece que están las chicas muy cansadas, pero no están cansadas físicamente, hemos trabajado bien para los últimos cinco semanas, no estaba físicamente cansada, el problema fue el marcador, eso te cuesta para mirar el marcador, estás perdiendo por cuatro o cinco, lo que sea, es muy difícil mentalmente, porque levántate, para correr, para luchar, y para intentar dar de todo físicamente, es una cosa psicológica, no física. De todas formas, de todas formas, he visto que el Auntamiento de Tías ha entregado una placa a Tenerife para su sanatario, y muy bien, enhorabuena a Tenerife, es una pena que el Auntamiento de Tías no hemos dejado de ser ningún amistoso en las cinco semanas que estuvimos entrenando, y hoy fue el primer partido de esas cinco semanas contra un rival, y no solo un rival, un rival me da una pena, y no veo justo que, que el Tenerife ha jugado ya tres, tres, tres pretemporadas, tres partidos pretemporadas, y nosotros, cero. Eso, más que diferencia, que estoy diciendo, que partimos seis, cero, cero, seis, perdón, y cae mi boca, ¿por qué? Porque la gente dice, no, estoy llorando, no, yo estoy hablando de cosas que han pasado, y encima terminamos entre el último entrenante, que el partido de hoy, y estamos saliendo del campo, y entro el juvenil de Lanzarote para jugar contra el preferente de Sporting Tías, que también no lo veo, si nosotros no podemos, pero ellos sí, vale, pues no sé, el lunes voy a preguntar a Sergio García, el concejal de deporte, y si tengo que llamar a Pepe y Juan, pues también le llamo. Primero hablaré con Santana, que es el técnico, y a ver qué explicaciones me dan. Enhorabuena a Tenerife y su placa, y nada más. Bueno, ya, para terminar, la próxima semana, ¿cuál es el rival? No, era el perdón, ¿verdad? Y cambiaron al tablero. ¿Al tablero? El domingo, fuera. Y todavía tenemos dudas de si el tablero es en Tenerife o en la Pana. En Canarias. En Canarias, vale, vale. Bueno. Vamos a jugar a los 12, a los 12 de media, allí. Pues Jack, muchísima suerte, y a ver si pueden caer ahí los tres primeros puntitos de la temporada. Vamos, no pasa nada, eso es largo. Gracias. Venga, gracias a ti.